Las puertas, la verdad es que está en la batalla. Ella también jugaba básquet. Recordamos que las puertas están en la batalla. Estamos, ahora no nos pusieron, sí, en el estado. No ganó. Que la salida es por el costado de la batalla. Que las puertas están abiertas. Estamos en el Teatro de la Ciudad, antes llamado el Cine Colony, a la hora totalmente transformada. Vamos a ver que sale, y salió, y que vamos por más, y así es como fue la ciudad. ¿Este año también viene pesado? Sí, viene muy pesado. Tenemos los Panamericanos y el Mundial, así está pesado. ¿Cómo te vas preparando? Bien, ahorita estoy preparándome para las nacionales de mi universidad, y termino esta temporada y lo empiezo otra vez para el Mundial y para los Panamericanos. ¿A quién le dedicas? A mi familia, especialmente, que aunque esté lejos, ellos siempre me han comunicado con lo que está pasando aquí, y siempre me han, este, me veo los pasos en la vida. Estaremos en la tremenda gran foto del recuerdo de todos los ganadores del Teporaca 2014. Dentro de unos minutos más estarán ubicando cada uno en su posición. Tenemos una Teporaca más. ¿Está pesado? A todo el público les recordarán que la salida es por su costado derecho. La salida se da por el costado derecho. Nos anuncian que es la salida por la mejor manera. También quiero. Así. Para que salgan de una mejor manera. Todo esto es por su vida. Muchas gracias por la visión. Es la foto del recuerdo. Todos bien felices y contentos de ganar. ¡Qué barbaridad! Hoy nos sentamos acompañando en Radio y Prensa y Televisión Presente. Estamos por llevar a cabo la gran foto del recuerdo. Hoy nos ponemos aquí tremendo en Carmona. Y de una manera rápida. Y de una manera rápida. A todo el público. Presidente Municipal. Por la calle Morelos. A su costado derecho. Y a las puertas. Están abiertas. Nos estamos reubicando. Por su seguridad. Este. El antiguo cine colonial. Ahora es el teatro de la ciudad. Totalmente remodelado. Hay palcos arriba y abajo. No, los palcos tienen que estar arriba. No hay abajo. Qué mentiroso soy. Qué bárbaro. Estamos transmitiendo desde el palco. De Telerrisa. De Telerrisa. Ahí anda Telerrisa. Un saludo a todos los televidentes de este maniaco cronista deportivo que es el Turi. Turi Lara. Nos estamos ubicando. A caray. Y vamos a caber. Las guapas se quedan al fondo. Adiós. Bien. Nada más para los que tienen ojo de pescado. O sea. En los pies no. Ojo de pescado de cama. Luego dicen que uno no tiene ojo de pescado. Qué onda pero. Es que acá ellos se ponen en la orilla. Mira. Allá al fondo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Madre! Esto no se puede. en la foto del recuerdo este par debería ponerse acá abajo ahí va, por favor aquí vuelte algo es que acá deberían de cerrarse más cerrote más o aquí no, no, ahí pero así allá al fondo queda Chaves apenas se deja la foto del recuerdo esta es esta es la emblemática foto del recuerdo de todos los ganadores del tecoraca de bronce tecoraca de oro y tecoraca de plata que no pudo estar presente pero que siempre sí estuvo increíble la foto no se muevan de aquí cada oveja con su pareja ahí tenemos a Alex Arrire luego luego agregando a la tecoraca de oro no la deja escapar nos quieren con nos rachó perfecto gracias estamos por acá le transmitiendo espérenme ahí te tiene que quedar en el hoy aquí tres guapas chicas bien acómodame los Gil Carmona es mi acomodador oficial tenemos a las tres guapas chicas tenemos que Gil Carmona nos está acomodando perfectamente a todos los ganadores la cámara de ojo de pescado la cámara de ojo de pescado el ganador acóplalo ya acoplado puro estrellota y eso que no está ahí lo quiero ver ahí hasta tantito tenemos a la ganadora del té los Gil ahora sí ya están perfectamente bien acomodados todos los universitarios ganadores del té por acá de bronce por ahí se atraviesa una mano y un chumé clean hasta yo voy a salir tenemos aquí a la guapa chica té por acá té por acá de bronce ¿en qué es? ¿tú té por acá de bronce? ¿en qué no lo ganamos? o sea yo sí sé pero para que sepa el público ¿en qué se lo ganó? físico-conceptivismo 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 ah, qué bien sí, levantamientos y fitness y todo eso sí, así es ¿sí? ¿octuvó campeonatos estatales y nacionales? o sea ganó competencia tuve un campeonato internacional en febrero en Columbus, Ohio en el año clásico y en septiembre un campeonato nacional y un internacional en México bien felicidades gracias la ganadora de té por acá de bronce en físico-constructivismo físico-culturismo ah sí, lo que constructivismo es de los que se ponen bien tenemos que un desorden aquí con los muchachos que no se han podido acomodar acomodamos no sé ¿en qué ganaste por acá de bronce? badminton badminton viene siendo como tenés de sí, ¿verdad? de salón sí, ¿verdad? ¿y a quién le ganaste para adquirir el título? ¿de cuáles? ¿cuáles competencias que has ganado para adquirir el reconocimiento? ¿cuáles son? nos vas a un nacional un nacional ganaste campeón ¿es en categoría o por tu edad? sí, campeón nacional bien tenemos a todos los universitarios aquí reunidos encabezando todos los futbolistas espérenme no veo en la foto del recuerdo de los futbolistas locales universitarios todos ellos tenemos al fondo el primo González asomando las narices como puede bien todos ganadores de la final cita bien, por los ganadores tenemos a el primo González con el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua ¡eh! ya saben ¡no le hacen! con mi compa el primo que por cierto jugamos juntos ahí con el primo ahí juntos acóplense se acoplan los tres goleadores con los tres compañeros y esa luna está pegando a ver otra después de lo con la cámara el primo en el medio ¿no tiene eso? ¿no tiene eso? ¿no tiene eso? espéreme ahí voy espéreme espéreme nos estamos destruyendo de las canchas y los tres goleadores porque no qualeadores estamos juntos Gracias.